Las Eferitas de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenas noches queridos jugadores Gracias por acompañarnos en esta noche de Cuádruple Sorteo Espero todos ya estén listos con su boletito en mano Para ganar muchísimo dinero con sus juegos favoritos Hoy sábado 23 de septiembre de 2017 Cuando son las 9 en punto de la noche Queridos jugadores es un gusto poder saludarles Jenice en compañía de Iris y Gabriela Y les recuerdo que con las raspitas Poker de Reyes Puede ganar hasta 25 mil lempiras en efectivo Porque con raspitas gana ya Y que juego te dará la suerte en esta noche Será que pega 3 premiados, la diaria o nuestro super premio Ya que en esta noche está en 10 millones de lempiras Con su jugada doble Muy buenas noches amigos Es un placer saludarles Soy Daniela y me encuentro en compañía de los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia A cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta noche con premiados Comenzamos multiplicando su dinero con premiados Les deseo muchísima suerte y preparen su boletito Porque el primer número seleccionado Su primer dígito es el 2 Segundo dígito, atentos Es el 1 Primer número premiado, 21 Segundo número ganador, suerte Su primer dígito es el 0 Segundo dígito, atentos Y suerte Porque este es el 3 Segundo número premiado, 0-3 Con gusto repito, los dos números premiados para esta linda noche son 21 y 0-3 Muchas felicidades Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de pega 3 Conocemos el primer número ganador Muchísima suerte Es el 84 Segundo número 59 Tercer y último número ganador Es el 60 Repito, los tres números ganadores en esta noche son 84, 59 y 60 Felicidades Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno Como pueden notar en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Asimismo en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 Cada máquina selecciona un dígito Al unir los dos dígitos formará el número ganador ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado Muchísima suerte Este es el 6 Segundo dígito preparados Es el 9 Número ganador de la diaria 69 Con su símbolo de sueño soldado En el cuadro el cuerpo está representado por la cabeza Otros números que le relacionan 88 y 92 Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno Preparados Y este es el 0 Número ganador de la diaria 69 soldado Y para la jugada diaria más uno 69 más 0 Muchas felicidades Y para los billetudos el número ganador son los tres dígitos de diaria y diaria más uno Y es el 690 Muchas felicidades Jugadores preparen su boletito porque juntos vamos a conocer los 6 números que podrían cambiar su vida en esta noche Pero antes les menciono que si aciertan a 3 números tendrán 3 jugadas gratis Así que pendientes porque vamos a conocer En este momento llamamos al... Ahora sí, continuamos el sorteo Pendientes porque vamos a conocer el primer número ganador 25 Atentos Pendientes Porque este es el 17 Repite Tercer número 0-3 Conocemos el cuarto número Muy atentos 24 Quinto número Y vaya pensando que haría con 10 millones de lempiras 0-2 Sexto Y último número 32 Repito los 6 números ganadores para nuestro super premio en esta noche 25 17 0-3 24 0-2 Y 32 Felicidades Bueno chicas, nos despedimos el día de hoy con una mención de nuestra historia José Cecilio Díaz del Valle fue un filósofo político, abogado y periodista Que redactó el acta de independencia En 1834 fue elegido presidente de la República Federal Tras el mandato de Morazán Queridos jugadores, sin embargo, él nunca pudo asumir el poder Pues murió el 2 de marzo de ese mismo año La patria es nuestro presente y futuro loto Te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El sorteo loto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!